Cuando Él se mueve entre nosotros, todo lo que Él hace y todo su amor, si el autor y su pluma pudiera escribir lo que Él ha hecho por ti y por mí, ¡qué bueno es Dios! En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferente color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir, ¡qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Él piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su gran bondad, Él cuida de ti y de mí, ¡qué bueno es Dios! A los que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la voz del Señor, pies que caminan y ojos que ven, boca que canta y adoraré. ¡Qué bueno es Dios! Un padre, una madre, nos da de su amor, hermanos, hermanas, nos ha dado Dios. Un padre, una madre, nos da de su amor, hermanos, hermanas, nos ha dado Dios. Qué bueno es Dios, te piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su gran bondad, Él cuida de ti y de mí. Qué bueno es Dios, me pone refugio en la tempestad, me da su consuelo en dificultad, sus alas me cubren cuando todo va mal. No solo es un canto, sino es la realidad, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, Él piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su gran bondad, Él cuida de ti y de mí. Qué bueno es Dios, Él cuida de ti y de mí, qué bueno es Dios.